Hola amigos de Conexión U, les cuento que estoy aquí pensando en un plan recomendado que sea totalmente distinto a lo que hemos estado viendo y me encontré con una organización internacional que pretende darle al hombre una nueva dimensión del humano. Así es, aunque suene un poco raro, me encuentro aquí en la nueva Acrópolis, así que los invito para que lo conozcan. Hola Catalina, ¿cómo estás? Bien Elizabeth, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida a Nueva Acrópolis. Gracias. Adelante. Catalina, bienvenida a Conexión U. Gracias Elizabeth. Qué rico que nos puedas contar qué es Nueva Acrópolis. Te cuento, Nueva Acrópolis es una institución cultural y humanista que está en más de 50 países del mundo y aquí en Colombia en 18 ciudades. En Medellín estamos hace 21 años trabajando por el ser humano, por el hombre, por la cultura, por generar espacios para que las personas puedan conocerse a sí mismas y para poder hacer de la cultura una herramienta de humanización. ¿Por qué la filosofía y la cultura están involucradas en todo este proceso? Bueno, la cultura para nosotros no es simplemente un entregar, sino que es una posibilidad, como te decía, de humanización. Es una posibilidad de que nosotros nos hagamos preguntas. Las actividades culturales que nosotros hacemos aquí en Nueva Acrópolis, como seminarios, actividades artísticas, veladas históricas, todos estos elementos tienen como objetivo que nosotros podamos salir distintos, con una pregunta, con una inquietud, que las personas que asistan a nuestras actividades tengan esa posibilidad de cuestionarse frente a la vida, frente a la historia, frente a su propia historia. ¡Qué rico! Yo quiero hacerte una preguntita más y es ¿cómo sería la Antioquia y la Colombia que tú soñarías o que debemos todos soñar? Bueno, creo que más allá de nuestras montañas y de nuestro territorio, podemos soñar con un mundo distinto, un mundo en el que los colombianos y los antioqueños nos sintamos parte de una misma humanidad que va hacia un mejoramiento continuo, hacia una sociedad más ética, más solidaria. Creo que ese es el sueño que debemos tener todos. Bueno, Catalina, ¿qué mensaje le quieres dejar a todos los televidentes para que asistan a Nueva Acrópolis? Bueno, quiero invitarlos a que se aventuren a descubrir la filosofía de una manera distinta. La filosofía no es algo teórico, se pueden vivir las enseñanzas de todos los pueblos, de todos los tiempos, de todas las corrientes religiosas, filosóficas, artísticas. Este es un espacio para vivir con filosofía, para poner la filosofía en acción. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos sobre este espacio. Gracias a ti. Y a todos ustedes les recuerdo que esto es Conexión U, un programa para vos, vos que sos la universidad. Y esto fue todo por hoy en Conexión U. No olviden visitar la página web www.usbmed.edu.co. Conexión U es un programa hecho para vos, vos que sos la universidad. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Somos parte del presente de Colombia, y entendemos que el futuro es ahora. Estamos contigo porque tus puntos son nuestros retos. Somos la universidad de San Buenaventura.